Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. El día de hoy les traigo otro video de cupones para guardar. Y si es que es la primera vez viendo uno de estos videos, en estos videos platicamos sobre el circular de la siguiente semana, específicamente mencionando cupones que podemos guardar, buscar o imprimir para obtener más ahorros y mejores ofertas la siguiente semana. El día de hoy estaremos platicando sobre el circular que comienza el domingo 4 de octubre y estará vigente hasta el sábado 10 de octubre. Si es que aún no han visto el circular, les dejaré aquí el video del circular y también en el primer comentario para que puedan ver las demás ofertas. Nos vienen algunas muy buenas ofertas, tenemos algunos productos gratis. Así que vamos a comenzar con este video de cupones para guardar. Comenzamos con el primer cupón para guardar y es un cupón instantáneo. Incluso tenemos dos cupones instantáneos imprimiendo esta semana del 27 de septiembre. Si es que aún no han ido a CVS, vayan a CVS para imprimir estos dos cupones instantáneos. Tenemos hasta el sábado 3 de octubre para imprimirlos. Primer cupón instantáneo para guardar para la siguiente semana es el cupón de 2 dólares de descuento en una pasta dental colgate. Incluye el colgate total 2 en 1 o el Max y OpticWay. Pero esta semana del 27 de septiembre no hay oferta con Extra Bucks y no nos sale completamente gratis la pasta dental. Pero comenzando la siguiente semana, el 4 de octubre, podemos obtener dos pastas dentales completamente gratis. Tenemos una oferta en la pasta dental colgate 2 en 1 Max o total con presión especial a 3 dólares y 49 centavos. Aparte compra 2, recibe 4 dólares en Extra Bucks y límite de 1 por tarjeta. Así que vamos a comprar 2, por 2 es un total de 6 dólares y 98 centavos. Tenemos cupón instantáneo de 2 dólares que está imprimiendo para todos esta semana. Y también vamos a recibir cupones del fabricante de 50 centavos en la compra en 1 en SmartSource 10.4. Podemos usar dos de estos cupones y es un descuento de 1 dólar. Así que después de los cupones nos toca pagar 3 dólares y 98 centavos. Nos regresan 4 dólares en Extra Bucks por comprar dos, haciendo las dos pastas dentales completamente gratis. Oferta maravillosa. Por si aún no han imprimido los cupones que están disponibles para imprimir en colgate.com, ahí tenemos mejores cupones para imprimir de 75 centavos en la compra de una pasta dental colgate total. Si pueden imprimir esos cupones, porque si ya imprimieron, pues tal vez ya no puedan. Pero si es que llegan a imprimir esos cupones, pues podrían obtener las dos pastas dentales completamente gratis. Más ganancia de 50 centavos. Otro buenísimo cupón para guardar para la siguiente semana es el siguiente cupón instantáneo de 5 dólares de descuento en cosméticos de Physicians Formula o cosméticos de Allmay. Obviamente este cupón lo pueden aprovechar con cosméticos de Physicians Formula, ya que no siempre recibimos cupones para esos productos. Pero si prefieren cosméticos súper baratos o tal vez posiblemente gratis, pues pueden guardarlo para la siguiente semana, ya que vamos a recibir cupones del fabricante en cosméticos de Allmay. La siguiente semana vamos a recibir cupones de 3 dólares de descuento en cosméticos para los ojos de Allmay, de 3 dólares de descuento en cosméticos para la cara de Allmay, y de 3 dólares en la compra de dos desmaquillantes de Allmay. Así que serían muy buenos cupones para combinar con el cupón instantáneo. Aparte, cosméticos de Allmay estarán en la promoción de casa, 12 dólares, recibe 4 dólares en Extra Bucks, límite de 6 por tarjeta. La mejor opción sería comprar productos que cuestan alrededor de 12 dólares. Sé que hay un corrector que cuesta 11.99 y eso sería suficiente para que impriman los Extra Bucks. Así que 11.99 usaríamos el cupón instantáneo de 5 dólares y podríamos usar también el cupón del fabricante de 3 dólares en cosméticos para la cara. Nos toca pagar 3 dólares y 99 centavos. Nos regresan 4 dólares en Extra Bucks por gastar 12 dólares haciendo el producto completamente gratis. Así que otra oferta maravillosa. Y recuerden que cosméticos califican para club de belleza. Muy buenos cupones para guardar para la siguiente semana son cupones de la caja roja en Producto Cerebee. Yo recibí dos cupones para Producto Cerebee y de muy buen valor. Recibí uno de 5 dólares y recibí uno de 4 dólares. Espero que ustedes también hayan recibido estos cupones o algo similar. Yo sugiero que lo guarden para la siguiente semana ya que la siguiente semana tenemos selectos productos de cuidado facial Cerebee. En la promoción de Compra 1 lleva el segundo a 40% de descuento. Esa semana tan solo tienen precio regular. Así que yo creo que podríamos obtener dos productos la siguiente semana. Aparte tenemos muy buenos cupones disponibles para imprimir en la página de Cerebee.com de 4 dólares de descuento en Producto Cerebee. Así que si combinan con los cupones de la caja roja, combinan con el especial de compra 1 lleva el segundo a 40% de descuento. Podría ser muy buena oferta. Podrían obtener los productos súper baratos, posiblemente gratis. Y recuerden que esos productos califican para club de belleza. Incluso creo que serán parte de la promoción de Kasta 35 dólares en cuidado de la piel. Recibe 15 dólares en Extra Bucks. No estoy muy segura porque el circular no es muy claro. Pero llegando el día jueves trataré de ver el circular que pone la página de CVS.com. Y ahí estaré más segura si es que es parte de la promoción. Ustedes déjenme saber qué piensan. Yo creo que sí será parte de esta promoción. Pero como les digo, no estoy tan segura. Hablando ya de esta promoción de Kasta 35 dólares en cuidado de la piel, recibe 15 dólares en Extra Bucks. Otro muy buen cupón para guardar para la siguiente semana son cupones de la caja roja de 3 dólares de descuento en Bulldog Body Wash. Yo recibo este cupón casi cada semana de 3 dólares. Ahora tengo 3 dólares de la semana pasada y 3 dólares de esta semana. Así que es un descuento de 6 dólares. Si ustedes reciben este cupón casi cada semana, tal vez quisieran guardarlos para la siguiente semana. Porque Bulldog Body Wash será parte de la promoción de Kasta 35. Recibe 15 dólares en Extra Bucks. Así que ahí es un descuento de 3 dólares o posiblemente de 6 dólares si es que llegan a recibir ese cupón una vez más. Así que muy buenos cupones para guardar para la siguiente semana. Hablando de la siguiente semana, también les quiero dejar saber que si por alguna razón esta semana no pudieron realizar la oferta de rastrillos desechables de Gillette. Tal vez no encontraron productos como yo o tal vez no guardaron el cupón instantáneo de la semana pasada de 3 dólares. Tal vez sea mejor guardar los cupones de P&G y los cupones del fabricante de 5 dólares para la siguiente semana. Ya que la siguiente semana recibimos más Extra Bucks por la promoción. Esta semana del 27 de septiembre, la promoción en rastrillos desechables de Gillette son compra 3 recibe 6 dólares en Extra Bucks. Y los rastrillos tienen presión especial de 7.99. La siguiente semana también estarán a 7.99, pero la promoción sería compra 3 recibe 8 dólares en Extra Bucks. Así que todo puede depender de los cupones de la caja roja que recibieron esta semana. Pero si es que no tienen cupones de la caja roja, pues la oferta sale mejor la siguiente semana ya que recibimos 8 dólares en Extra Bucks. La siguiente semana si compramos 3 es un total de 23 dólares con 97 centavos. Podemos usar 2 cupones del fabricante de 5 dólares ya que tienen límite de 2 cupones idénticos por día. Usamos un cupón digital al del fabricante de 5 dólares. Nos toca pagar 8.97. Nos regresan 8 dólares en Extra Bucks haciendo los 3 rastrillos 97 centavos o como 33 centavos por cada uno. Aparte podrían combinar con cupones de la caja roja como de 3 dólares en la compra de 12 dólares en productos para afeitar. Y les quedaría completamente gratis con ganancia de 2 dólares. Por último les quiero mencionar un producto gratis que tenemos la siguiente semana. Este será un producto gratis para todos. Y es el Alka-Seltzer Cool Mint Gum One Pack. Así que es un paquete que trae tan solo un chicle. Pero tendrá precio en especial a 49 centavos. Y a todos se nos va a imprimir un cupón instantáneo de 49 centavos en la compra en uno. Así que después del cupón nos queda el chicle completamente gratis. Parece que es un nuevo producto de Alka-Seltzer. Así que los tienen como en un trial pack de uno de un chicle. Y pues lo podremos obtener completamente gratis después del cupón instantáneo. La última vez que hubo una oferta similar a esta que fue en los Fruit Gummies. Creo que de la marca One a Day. Esos productos en mi tienda los pusieron justo al lado de la caja roja. Así que estén pendientes alrededor de la caja roja para poder obtener este chicle gratis. Y bueno pues esos son todos los cupones que les tengo esta semana para guardar, buscar o imprimir. Para obtener mejores ofertas y más ahorros la siguiente semana. Si ustedes tienen algunos otros cupones que podemos guardar, buscar o imprimir. Pues déjenos saber en los comentarios. Compartan con nosotros esas ofertas que podemos obtener la siguiente semana. Como siempre cualquier pregunta, cualquier duda pueden dejar en los comentarios. Muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso y los veo en la próxima. Bye.